Acá no se duerme nadie, te lo puedo asegurar Somos todos enfermos, amor a Ñuvel, nada más Yo soy de la letra Yo voy a alentar Y aunque gane esas pierdas, yo me quedo hasta el final Ya salimos de Rosario y no voy a descansar Hasta llegar a San Pedro, ya se sabe, hay que aguantar Esa canción que es nueva, hoy se tiene que escuchar Vamos a lembrar El sol del mediodía en mi cara alumbra ya Nos para la policía y comienza a revisar Y lo único que yo tengo, amor a Ñuvel, nada más Yo soy de la letra Yo voy a alentar Y aunque gane esas pierdas, yo me quedo hasta el final ¡Vamos a lembrar! Yo soy de la letra Yo voy a alentar Y aunque gane esas pierdas, yo me quedo hasta el final ¡Vamos a lembrar! Yo soy de la letra Yo voy a gritar Y aunque gane esas pierdas, yo te aliento hasta el final ¡Vamos a lembrar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? ¿Cómo andás? Buenas noches. Qué buena voz. Primera. Acá las chicas te quieren conocer, Marion. Dicen si podés venir un rato. Último miércoles en Argentina, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cómo creo? Ya está, ya está. ¿Me toma el avión? Enviado especial de la vida de New West a la Copa América. Copa América. ¿Eh? Sí, sí. Perfecto. Qué gran. Y ya saludo a los invitados del día de la fecha. Antes que nada, gracias por haber estado, por estar presente acá. Muy buena noche, señor Daniel Pájaro Girado. ¿Cómo anda? Bárbaro. Con gente joven siempre ando bien. ¿Todo tranquilo? No. Yo sí, mi vida se ha hecho muy tranquila. Pero si nos referimos a lo que nos vamos a referir, todo intranquilo. Pájaro, hoy se cumple en 11 años del campeonato. ¿Qué pasó en esos 11 años a llegar a hoy? ¿Cómo viste el club? Hace 11 años estábamos gente en el Chaco, gente que estábamos copando el monumento. Todos felices, todos contentos. Un equipo que quedó en la historia. En esos 11 años. ¿Qué pasó a llegar a este momento que estamos ahora? Que en 11 años lo único que sufrimos fueron decepciones. Me parece que lo primero es que nosotros pasamos de un técnico del top 10 mundial a que uno debute en Newell. Yo siempre lo digo. Alfredo es ya un buen técnico, va a ser un gran técnico. Pero al igual que dije con la Riera, al igual que digo con todos, por favor no vengan a debutar a Newell. No vengan a ser las primeras cagadas acá. Váyanse a Almirante Brandt, a Recife, como fue Gerardo. Vos fijate la carrera de Gerardo. A Recife, Platense. Recién a un equipo de Paraguay. Después otro equipo de Paraguay. Después a Colón. Después a Paraguay. Después a la selección de Paraguay. Después un mundial en el que no eliminó a España por un penal que erró nuestro querido Tacuara Cardoso y después llegar al final del 2012 en un cuadro destrozado con un pre-contrato firmado con Colombia por 4 millones de dólares y decir no, le voy a ir a dar una mano a Newell. Y no vino como todos estos imbéciles que traen a Schott, Schorn, May, Ordóñez y Fernández. Él dijo necesito un 6 y un volante. Me recuerdo, todos pedían un delantero, todo el mundo pedía un delantero, trajo a Carachito Domínguez y a Víctor López. Y Carachito se fue a la fecha 10. Y Gerardo, el problema principal es que se fue Gerardo. Después la enfermedad de Guillermo, quien tenía excelentes relaciones con Grondona. Y llegó el dúo del Muñeco Maldito y el hermano, Ricobel y Morozano. Y bueno, comenzaron una serie de hechos inéditos en la vida de Newell, tan inéditos que salieron corriendo, porque ustedes se recordarán que en una asamblea literalmente los echamos. Adelantamos las elecciones y la gente eligió. Yo reconozco, siempre digo, a mí me tendría que dar vergüenza haber perdido con Bermúdez. Sin embargo, me llevan orgullo. La gente creyó que votaba al que más sabía de fútbol. Y capaz votó al que más sabía de fútbol. El problema es que lo que la gente no sabía era que sabía para él. Claro, yo había dicho que Newell tenía 40% de empleados de más. Los tenía y los tiene. Por eso el presupuesto del club cada vez peor, cada vez se pierde más. Sistemáticamente empeoramos. Y bueno, la gestión Bermúdez fue fantasmagórica. La compra de amoroso. El juez en el medio. Lo de Cristian D'Amico, que de fútbol no sabe nada. Lo digo siempre, así que ¿por qué no lo voy a decir acá? Pero que logró despacio liberarnos del juez. Y recibir una comisión directiva libre de las ataduras judiciales. Lo que viene después, creo es un capítulo aparte, un capítulo de sinsabores, un capítulo de mentiras reiteradas, un capítulo de incumplimiento absoluto de lo que los dirigentes prometieron cuando llegaron. Con hechos que ya son asombrosamente irregulares. Yo estoy a disposición para lo que ustedes quieran preguntar. Pero lo que yo digo, no voy a suponer nada. Lo que digo, o lo dijo otro, o lo tenemos comprobado. ¿Voy a decir a nivel futbolístico o a nivel institucional? A nivel futbolístico, todo se puede perdonar. Porque si le perdonamos a D'Amico Trera Burgos, muchas cosas se pueden perdonar. Pero a nivel institucional, no. A nivel institucional, el club que iba a ser de puertas y ventanas abiertas, tiene tranqueras por todos lados y las ventanas están cerradas y con cortinas. Bueno, pájaro, no se le perdonó a D'Amico Trera Burgos. Perdió con el 20% casi. Sí, pero no hablamos más de eso. Sí. Hablamos de... Pregunto, en el momento actual. ¿Alguien habla de Burgos? Tal vez alguien habla y yo esté enlojado. No, obvio, obvio. Hoy de qué hablamos. De que Newell llevó su equipo de Primera División, con el prestigio que representa Newell's All Boys. El equipo de Martino, el equipo de Bielsa, el equipo de Batistuta, el equipo de Valvo. Los llevó a jugar a Estados Unidos contra el equipo de un señor que se llama Messi. Y a las cuentas de Newell llegaron menos de 15.000 dólares. No sé, tal vez ustedes me lo podrían explicar. Les pregunto, antes de que este loquito que hicieron de la empresa, Stendel se llama? Mauro Stendel. Sí. Hablaba de la... Acá somos? Tres? Siete. De los siete de acá, ¿alguno conocía la existencia de una cuenta en España? No, ya me enteré el otro día. Te enteraste el otro día. Vos sabés que cuando una sociedad anónima o un club va a abrir una cuenta en el exterior, necesita o un acta de directorio o un acta de comisión directiva. Claro. Bueno, yo lo que estoy esperando es que muestren el acta de comisión directiva que les habilita a tener una cuenta en España. Porque si no, la pregunta es esta. Si la plata es blanca, ¿para qué fue España y después a Buenos Aires? Para pagar dos comisiones, ¿no hubiera sido más logro que venga a Buenos Aires? ¿Y por qué se abrió esa cuenta? ¿No estaba abierta? Sí, ¿por qué se abrió? Y a ver... No, no. Lo que dicen generalmente casi todos los equipos tienen cuenta... Yo hablo de Newell. Ah, está bien. Se abrió porque el Manchester United no tenía que pagar los derechos federativos de... Licha Martín. Pájaro, pará. Pues va rápido, abrí muchos temas y yo quiero ir desmenuzando cada tema, ¿no? No, 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 no. Habla muy bien, va rápido y vamos desmenuzando. No estamos saliendo por YouTube. Está bien, está bien, pero se está grabando, se está grabando el programa y se está grabando el programa. Por Twitch estamos saliendo. Está perfecto, se está grabando el programa y lo vamos a... Sí, para ver un montón de gente escribiendo. Está bien, lo vamos a explicando a la gente que se pueden sumar a la radio, Vox 88.3. Y a Twitch. A Twitch también. Al que tiene Twitch se puede sumar como el link. A Twitch de... Y en el ratito subimos el programa. En el Instagram, que te pasen el link de Twitch y lo ponen en Instagram. ¡Pájaro, a ver! Vamos por el orden. Yo tenía una pregunta para vos. En su momento, a vos se te ve. Una persona muy crítica, que está muy informada, ¿no? Eso lo sabemos todos. ¿Conocés? Muere una mosca en New West. Y vos sabés el nombre de la mosca y la familia de la mosca que muere en New West. Eso lo sabemos. En su momento, vuelas el pájaro y silaudo crítico de la comisión directiva. De Bermúdez y de Amico. Y después fue un cambio, pero muy rápido el cambio de... No sé, yo pregunto, a lo mejor estoy equivocado. ¿Por qué fue ese cambio tan rápido? Porque Bermúdez nos llevaba al mismo destino que Astor. Y de Amico nos llevaba a un desastre futbolístico, pero nos sacaba del juez. Y en ese momento había que elegir. O en la institución o lo deportivo. En lo personal, yo elegí lo deportivo. Yo elegí lo institucional. El hecho de que podamos terminar con... Porque, qué casualidad, vos fijate. Terminamos con el ciclo López, que vos eras chico, ¿no? Pero terminamos con el ciclo López y largamos con el ciclo de alguien que estuvo vinculado. Como médico, sin ninguna duda. 14 años a López. Parece una contradicción, pero es un hecho. Yo de Amico digo siempre lo mismo. Amico futbolísticamente no entendía nada. Pero tampoco disponía. O alguien sueña que Amico iba a apostarse 4 millones de dólares en poder traer a este muchacho Ramírez. El juez no le autorizaba eso. Pero después los socios votaron. Y los socios votaron ampliamente a favor de Astor. Y eso no se debate. La expresión mía no es más que personal. Yo no puedo tomar la representación de nadie. Yo no lo voté. O sea, que yo no abrí la cuenta en España. Yo no compré a Ramírez. Yo no traje un jugador con un año de suspensión. Yo no traje a Ordóñez. Yo no traje a Reasco. Yo no debuté una camiseta en el fútbol mundial. O sea, a mí díganme las cosas que yo he hecho y qué hago. Nunca me llevé un presupuesto. Nunca me llevé un protocolo. No hay una firma mía llevándome un peso del club para ningún viático. Daniel, vos estás remarcando ahí que... Porque eso puede ser cosas que lleguen a pasar en distintas comisiones, con errores y aciertos, en refuerzos y en todo lo que es el ambiente del fútbol. Pero vos estás marcando que esto es algo mucho más exacerbado. Vuelvo a lo de antes. Ustedes y yo conocemos mucho a los futbolistas. Y la lista de impresentables es demasiado larga para dos años, casi tres van de gestión. Es decir, Melano conoció Rosario. O sea, habremos hecho un acuerdo con el ente turístico municipal. Porque no jugó nunca. Entonces, Melano, re asco. Costó un millón doscientos mil dólares. Firmó un contrato en el que la plata que FIFA paga por día por jugador... Se la quedó a él. Se la quedaba a él. Fue a instituto. Instituto. Sí. Y no jugó 15 minutos. Ese fue el primer gran refuerzo de esta gestión. Después llegó la hora del Ángel. Bueno, todos saben lo que pasó con Ángel. Estuvo un rato acá en Rosario. Parece que se lesionó. Se fue. Newell perdió lo que había depositado. Y Ángel salió campeón el año pasado en Colombia jugando. Después llegó también. Ángel decidió operarse de afuera por cuenta propia. No, no, consultó acá. Y no es que lo suspendió la FIFA ni nada. Pero pájaro, perdón. También están los Ditas que se compró barato. Y si nos vamos a nombrar. No, no, por eso te digo. Por eso. Dentro de los errores hay acertos. El problema es que yo te estoy... En los mercados. A veces hay errores, hay acertos. Por eso yo estoy en el primer mercado. Estoy en el primer mercado. Estoy en Reasco. Estoy en Melano. Perdón, el primer mercado no es el de Juanchón también. El de... Dentro, sí. Bueno, pero evidentemente Juanchón para nosotros que estamos acá hubiera sido bárbaro que se quede. Pero se ve que para la gente que dirige a Ñuble no porque lo echaron a patadas. ¿Fue un error lo de Heinze darle la llave a Heinze? Era el teico que todos querían pájaro. La encuesta era 95 a 95. Vos sabés que yo personalmente tengo una relación. Él me ha hecho un favor el día que se murió mi mamá. Un gran favor. No me importa si le tiene miedo los aviones o no. El de Heinze no he hablado nunca, ni voy a hablar ahora. Pero darle la llave al club, a alguien que no votó a los socios, siempre es un error. La llave del club debe ser del presidente. Después, ¿cómo le fue? No sé. Claro que Dita fue un acierto. Pero el problema es que los números no concuerdan. Los errores suman mucho más que los aciertos por ventas. Claro que Dita fue un acierto. Perdón pájaro, es una discusión que tenemos siempre nosotros acá en la mesa. Darle la llave del club a una persona. Generalmente se dice, no, no se la hago. Ahora, a veces no agarra a esa persona. Vamos a ver un ejemplo. La vuelta de Gerardo. Vos sos presidente y te dice, vuelve Gerardo. Después te dice, pájaro, yo quiero la llave del club para volver. Y vos qué haces, no le da la llave para que no vuelve. Si no le da la llave, no vuelve. En ese caso, yo creo que lo de Geise era un 95%, 97% de todo lo que quería da Geise. Y él pone sus condiciones para venir también. Sí, pero las condiciones de Gerardo, primero que Gerardo no pidió la llave del club. No, pongo un ejemplo para que se entienda. Vamos a diferenciarlo bien. Gerardo no pidió la llave del club, Gerardo no le pidió plata al club. Gerardo consiguió los señores que todavía aún le diríamos algo de dinero para traer a Víctor López. Gerardo abrió las puertas del club para los socios. Gerardo nos llenó de alegría. Yo no voy a hablar de Geise, pero me parece que ni siquiera puede arrimarse una comparación. Darle la llave del club de Geise para que poner lonas por todos lados y sacar esos resultados, qué sé yo. No sé, no me parece lo más atinado. Ni siquiera me parece que a los dirigentes lo haya favorecido. No me parece. Igual de Geise, de su trabajo yo no opino. Geise trajo a Hoyos. Y ahora a Hoyos lo aplaudimos todos, pero en un momento, recuérdense, que era una sola puteada. Y hasta por ahí nomás. Y hasta por ahí nomás hoy en día. Entonces, ¿queremos traer a Sanguinetti y ya nos olvidamos de Arboleda? ¿Ya nos olvidamos de los refuerzos de Sanguinetti? ¿Pero por qué? Sanguinetti y los lesionados de Sanguinetti. Los lesionados de Sanguinetti. Y bueno, y como esto, yo no sé, vos, yo tengo algunas cosas que me parecen irregularidades. Irregularidades no quiere decir que sean cosas penales. Irregularidades quiere decir cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué vos te pagan unas moneditas en Miami y en vez de traer a la Argentina las lleva a España, que está en el otro lado del mundo, para después traer a la Argentina? Mira, yo no alcanzo a entender cuál será la razón de eso. Pará, pájaro, si querés, después nos metemos más en eso, pero quiero seguir con lo futbolístico. ¿Vos pensás que los cambios de técnico, los técnicos, son los problemas del problema futbolístico de Newell? No. Porque seguimos cambiando el técnico, como se dice... No, 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 no. Como si fuese la solución el técnico. No, nosotros... Nosotros tuvimos un gran... Un enorme perjuicio, que no creo que ha sido de mala fe de actores o no, que fue la llegada de Guiñazú. Sí. Cuando vos tenés un traidor, a los traidores segunda oportunidad no se le da. Todos sabemos, si no lo saben se los digo yo, que Guiñazú lo traicionó a Gerardo. Le garantizó su llegada a Newell y se fue a Talleres. Y antes había ido mal en la primera etapa. Y antes había ido escapado por un avión en la primera etapa. Y bueno, le dimos otra oportunidad. Ahí nos trajo, vamos a repetir de nuevo, a Short Shot, May, Ordóñez y Fernández. Porque nosotros no tenemos grandes divisiones inferiores. Lamentablemente, las divisiones inferiores de Newell de hoy son flojitas. Pero como Fernández hay varios. Como Ordóñez hay varios. Bueno, yo creo que ese mercado de pase también marcó un punto de inflexión en la confianza que la gente puede tener en lo que se trae. Los técnicos son fusibles. ¿Ustedes cuánto creen que va Méndez? Arranca bien, se queda. Ustedes saben perfectamente que Méndez pierde el Clásico y se tiene que ir corriendo hasta Buenos Aires. Y de acá al Clásico, ¿cuánto va? ¿Dos meses? Sí. En agosto, ¿no? Sí. ¿Dos meses? Ojalá no los perdamos. Porque a mí no me molesta que los chicos me puteen porque yo hablo de política y no de fútbol. Porque cuando yo tenía 17 años, en 1974, hacía cinco años que no le ganábamos a Central. Cinco, nada más que cinco. Le habíamos ganado con un gol de Joao Cardoso en cancha de ellos. Iñúl jugó contra los suplentes de Central porque Central venía de jugar la Copa Libertadores en Perú, la del 72. Jugó Quiroga al arco y los demás eran alternativos. Ganamos 1 a 0 con un win que se llamaba Mendoza, un jugador de unión. Y yo lo festeje como un campeonato. Yo también fui joven, no nací viejo. Yo acepto todas las críticas de los jóvenes, mientras sean socios. Lo que yo les digo a los jóvenes es que mi obligación hoy es pensar en cómo puede ser el New Bell que viene. Y eso es lo que me preocupa. Que el New Bell que viene sea cada vez un poquito peor. Me preocupa porque, no por el tema descenso, que lo veo lejísimo, porque con estos torneos de 140 equipos, irse al descenso es prácticamente imposible. Pero lo veo que, perdonando que re-insista, lo veo que quien lleva su plantel a Miami, con Gerardo de referencia, con Marcelo haciendo logros increíbles en Uruguay, con Balbo, con Batistuta, con todos, y nosotros vamos a jugar a Miami y no alcanzamos a tener 15.000 dólares. En el fútbol, 15.000 dólares como que a nosotros se nos cae una moneda. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el valor que esta gente le da a la marca New Bell? Pájaro, vos en esto... Estamos saliendo en vivo en nuestro Instagram, lavida.es.news O sea, en Twitch nos pueden ver. También está en Twitch. Está el link ahí en la página de Instagram. Y estamos en Radiobox 88.3. Estamos teniendo algunos problemas en el vivo, pero el programa se está grabando perfectamente. En un ratito, a las 12, cuando termine el programa, lo vamos a subir. Todo lo que está diciendo el pájaro lo vamos a ver. El problema es en vivo. Pero estamos en vivo en Instagram, lavida.es.news ¿Cómo va a mirar el Instagram? Lavida.es. Vale, boludo. Lavida.es.news ¿Mientras hay gente...? Buenas noches, Miguelito. ¿Cómo andas? Buenas noches, hermanito. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo tranquilo? Unos de mis mejores días. ¿Sí? Felicitaciones, Miguel. Felicitaciones. ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches! Felicitaciones a Valentinus. Un leproso más. Un leproso más. Felipe. Así que gracias a Dios a todos. ¿Y el censurado? ¿Cómo andas? ¡Oh! Hola, amigo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un día volviste, loquito. ¿Estás contento de estar acá? No, decirle, la vida de nivel, un programa hecho por... La vida es... Chicos, en la historia de Instagram está el enlace para que nos puedan ver por Twitch, el que tiene Twitch. Estamos saliendo en el video por Twitch. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, seguimos con la... Lucho, le decía recién al pájaro. Uy, me perdí, pero... No, estaba... Le quería decir que por ahí, vos que estás metido en el mundo de Newbell, en todos los aspectos y también en la política, por ahí nos tirás un número a nosotros, que como el eslogan del programa dice, esto es un programa hecho por hincha, el hincha no tiene ni idea de esos números que se manejan, y vos lo estás aseverando, vos me decís, mirá, el viaje a Miami, a Newbell, le entraron 15 mil dólares. Y la gente no tiene ni idea. No, pero que no lo digo, yo lo dijo el presidente. ¿Cómo le voy a creer al presidente? Primero lo dijo ese loquito que contrataron Mauro Stendel, que, lógicamente, aparte, fue mala leche. Porque estuvo claro, 200 mil dólares. Insólitamente, una empresa de publicidad que manejó la semana de Ñull, que no existió, se lleva 200 mil dólares. Y el club de todos los pergaminos se lleva 100. Esos 100 habían tenido un montón de gastos por invitados, gastos que muy probablemente tenían que hacerse nadie, lo discute. Pero finalmente al club llegó esta plata. Y independientemente del número que llegó, llegó vía España. Y en cuanto a que ustedes son, esta es la vida por news, ustedes también van a crecer. Porque... No, si no hubiese visto hace 90 programas, no sabés lo que es esto. Nosotros somos incompatibles momentáneamente, porque yo soy un hombre que está transcurriendo el 20%, con suerte, final de su vida, y ustedes recién están arrancando. Sería incoherente que pensemos igual. Tenemos que pensar distinto. Tenemos que pensar distinto porque ustedes disfrutan ir a la cancha a un lugar y gritar y saltar, y yo voy a un palco porque ya no me da el cuero. Es lógico que en algunas cosas opinemos distinto. En lo que no podemos opinar distinto es que es lo mejor para Ñull. Ahí sí no podemos opinar distinto. Pájaro, en lo personal, antes de la entrevista nos contaba, vos como presidente ya no, ya no tenés ganas, ya está, pero se está rearmando la agrupación. ADN sigue estando, con varias gente. Nosotros hemos decidido seguir, incorporar nueva gente. Le queremos dar uno... Inicialmente, a nosotros hoy nos preocupan algunas cosas económicas, que vos sabés que yo no las mando a firmar por otro. Que yo firmo todo lo que presento en el club. Y como todavía nunca fui a los tribunales por ninguna demanda, será porque lo que pregunto es bastante lógico. Ahora, ADN debe existir, va a existir, va a seguir existiendo, con otra gente. Pero nosotros ponemos una condición. El que quiere ser opositor tiene que poner la cara. Porque Astorio la pone todos los días. Me guste Astorio o no me guste, la pone todos los días. ¿Hay gente de la oposición que no pone la cara? Hay gente de la oposición que no habla en las asambleas. Yo no hablo en las asambleas porque se hace en un horario que yo hoy te dije a vos que ha sido una excepción, cambiaba un horario de medicamento para... Hay gente... Daniel, te hago una crítica que a ver si vos compartís esto. Puede ser también que mucha gente de la oposición aparece cuando están las malas y no en el día a día para colaborar y ayudar en cierta forma a lo que es la política del club. Bueno, porque cuando están las turbulencias empiezan a aparecer las voces. Me da esa impresión que la mía estuvo siempre. Pero que hay algunos que... ¿Pero de quién está esperando Pájaro vos que aparezca? Estoy esperando a Boero estoy esperando a Cuaranta estoy esperando a Serra solidarizarse con los hinchas de Newell. La Obleza obliga... Serra estuvo sentado acá con nosotros hace... ¿cuánto? 15 días. Y Boero la vez que lo invitamos también vino. Pero no se expone. Habla Medina en las asambleas. En las asambleas, sí, de verdad. Habla Medina. Cuaranta está en la fiscalizadora. Sí. ¿No tendría que estar más preocupado Cuaranta por lo de España que yo? Y esto no es hablar mal de nadie. Es decir, el muchacho que quiere ser dirigente de Newell tiene que tener las pelotas para ser dirigente de Newell. Newell es demasiado grande para que lo maneje un tipo que no le dé el cuero. Yo no tengo nada contra ellos pero aparte, muchachos, la realidad es que ustedes viven diariamente el club. Tanto Boero como 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 se hay el que está en Santiago del Estero hay Concina tanto Boero como Concina participaron con esta dirigencia. Al principio, claro. Sí. Ellos son los que tienen que dar una explicación de por qué se fueron. No yo que no estuve nunca. Yo qué explicación le voy a dar si yo nunca estuve con ellos. Pájaro, atando un poco lo futbolístico pero también trayendo a la política ya que estamos hablando. ¿Sentís que Newell de alguna manera y ya hace muchos años perdió la brújula tanto en lo futbolístico como en lo político como que no hay como que no hay un rumbo definido como que no hay esquemas definidos no hay agrupaciones bien definidas. Es difícil que es la comparación de lo político con lo deportivo. Porque vos podés ser un espantoso dirigente que si te va bien las cosas. Yo creo que en lo futbolístico nosotros estamos pagando sistemáticamente los errores de divisiones inferiores. Yo no puedo asegurar porque hoy se fue Llanos que tenía en el club tres años y medio. O sea que de los jugadores que reclutó Llanos ninguno debutó. O sea sería fácil echarle la culpa a Llanos. Lo que yo veo es que los jugadores que yo el otro día estaba con un amigo viendo Vélez y en un ratito Lord Filipus te va a decir quién va a ser el nuevo coordinador de divisiones inferiores de New York. Lo tengo, lo tengo. En un ratito Lord Filipus le va a decir a los hinchas de New West el probable quién va a ser el coordinador de divisiones inferiores de New West. ¿Pisa con P? Ya lo sabe el pájaro. Ya lo sabe. Ya te dije. ¿Pisa con P? ¿Pisa con P? ¿Pisa con P? ¿Eh? ¿Puede ser el coordinador? No sé. ¿A usted el pájaro, no? Pero sigue con A. ¿Te gusta? Perdón. ¿Lo conocés? ¿Te gusta? Yo creo que un cambio hay que hacer. ¿Pero te gusta? ¿Se está nombrando? ¿Te gusta o no? ¿Lo conocés? Sí, lo conozco. A mí también me gusta a Llanos. O sea, pero los resultados son muy malos. Lo saca un jugador. Bueno, pero ¿a qué voy? Que me guste a mí. ¿Qué es? Una opinión personal. Digo, pero hay cosas que son incompatibles. El hijo de Llanos no puede trabajar en talleres. ¿Por qué es incompatible? Tu papá es ñul y voy en talleres. ¿Quién te dijo que no te lleva a un jugador? Capaz que no te lleva a ningún. Pero no es compatible. Hay cosas que tienen que ser y otras que también tienen que parecer. En cuanto a lo que vos me decís, si lo político, yo no creo que lo político influya tanto en el fútbol si se toman buenas decisiones. Si se toman malas decisiones, lógicamente influencia. Y obviamente caímos en lo futbolístico por lo político. Sí, porque de una cosa lleva a la otra. Claro, por ejemplo, él estuvo, Taylor estuvo seis años, Vosgoda llegó con una reserva, campeona, con cierto engranaje y por la política el contexto no tuvo la posibilidad de debutar. Esa reserva terminó, terminaron siendo todos de 21 años jugando en reserva y así no fue. Pero eso está claro, pero como concepto agregado, a mí lo que me preocupa es que no es que nos equivocamos en los que están en tercera, que vos decís que juegan con 21 años y que resulta que después terminan jugando en el Real Madrid. Terminan jugando en el campo. Es decir, coincido con vos de qué sirve tener jugadores con 100 partidos en terceras y después no pueden jugar en primera. Pero acá no hay errores. Igual Daniel se está dando mucho que los jugadores que se van a New le están rindiendo. ¿Quiénes, por ejemplo? Sacó a Lisandro, bueno, ese se fue vendido. Lo sacó a Licha porque... Y Rotondi, Portillo, el más cercano. Bueno, Portillo, muchachos, mejor sería un tema para evitarlo. No, al contrario, acá se habla de todo. Sería un tema para evitarlo Portillo porque es difícil de entender cómo es la aplicación que Portillo va en parte de pago de Martino y no Martino en parte de pago de Portillo. Es muy difícil entender eso. Por eso no lo quería hablar al tema. No, lo hablamos nosotros esto. La aplicación es Portillo vale el doble que Martino para el fútbol internacional y Martino es un triste lateral. Para mí no es un triste lateral Martino. Bueno, es un lateral. ¿Le ponemos lateral? No hay laterales en ese puesto y no hay malo. Vite, escuchate muchas ofertas vos por Martino. Hay una. Como está en Google es complicado. Es comunitario. Es comunitario. Pero Portillo es, bueno. No, obvio, obvio. Yo no entiendo cómo, vos me decís mano a mano, te creo, pero encima le dimos a Portillo y le debemos plata. No, no sé, no me parece muy razonable. Después la realidad te va llevando, viste. Vos no tenés un peso, financia acá, financia allá, debés acá, después tenés que pagar acá. Hoy fuiste al banco municipal, hoy. No. Cualquier día, hoy. Ponemos redoblante. 19 de junio, fuiste al banco municipal a pedir un préstamo. Pará. No será porque te sobra plata, ¿no? Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará que pedimos redoblante para la... Vamos al corte. Vamos al corte. Y el pájaro nos va a contar por qué hoy. ¿Está bien? ¿Y por qué fueron hoy? Después del corte. Sí. ¿Está bien? ¿La está pasando bien? Pero divertidísimo. Está cómodo. Cualquier cosa... El tema Portillo no lo quería tratar porque el tema Portillo es inexplicable. Pero, viste, también hay cosas que a veces te aprestas la realidad, le debés plata al otro, firmaste mal el contrato original, era... No se lo podía devolver. Hay un montón de cosas. Esto es como si yo hoy te digo ¿qué hago con Ramírez? Si a mí me toca. Hoy me siento con Nacional. Te di un millón o ochocientos, te completo el millón y te lo devuelvo. Jugó por préstama por un año. Ni uno no está en condiciones de comprar un jugador de cuatro millones. Es el paralelismo que vamos a hacer muchas veces en la noche. Es decir, si vos fueses presidente. Claro. Ahí está. Vamos al corte y en un ratito el pájaro Giraudo se somete a un juego que le estamos preparando en la producción. Lindo juego. Que se lo copiamos los chicos de autoconvocado. Se lo ponemos prestado. Vamos al corte y seguimos con la vida de Nibuy. ¡Adiós! 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 Boero Autopartes Ejes y suspensiones y repuestos genuinos para remolque y camiones partes originales de tu remolque repuestos genuinos Boero buscanos en boeroautopartes.com.ar Epifanía Dorrego 599 Esquina San Lorenzo Pedidos por WhatsApp al 3416-09-2845 Promociones en desayuno y si nombrás a la vida es Newell's tenés un 10% de descuento Místico Tablón Las canchas con más místicas de Rosario Todos y todas juegan acá Festejamos tu cumpleaños a Puro Fútbol Italia 2940 o reserva el 3412-5370-01 Va a encomiendas Somos una empresa que brinda un amplio servicio de envíos de encomiendas minifletes y movilidad Vamos a donde vos querés llegar Rosario y alrededores Seguinos en nuestro Instagram Va a encomiendas o a nuestro WhatsApp 3415-76-6780 Motel Luna Nueva Para tu mayor placer Habitaciones VIP Aire acondicionados Servicio de Wi-Fi Encontranos en Ruta 34 Kilómetro 4 LT Batería Nacionales e Importadas Todas las marcas Autos náuticas Líneas pesada Representante oficial de Batería Moura Tucumán 6987 Ross Mader Piso flotantes Vinílicos Céspedes sintéticos Porcelanato Dex PVC 27 de febrero 2970 Boero autopartes Ejes y suspensiones y repuestos genuinos para remolque y camiones Partes originales de tu remolque Repuestos genuinos Boero Búscanos en boeroautopartes punto com punto ar Epifanía Dorrego 599 Esquina San Lorenzo Pedidos por Whatsapp al 341-609-2845 Promociones en desayuno Y si nombras a la vida es New Wells Tenés un 10% de descuento Místico Tablón Las canchas con más místicas de Rosario Todos y todas juegan acá Festejamos tu cumpleaños a puro fútbol Italia 2940 O reserva el 3412 5370-01 Ros Mader Ros Mader Piso flotantes vinílicos césped sintéticos porcelanato Dex PBC 27 de febrero 2970 Isaac Camisetas Leprosas El pionero en estampados de camisetas del más popular Búscalo en Instagram como Isaac Camisetas Leprosas Vos ya lo conocés Iván Brancich Servicios Inmobiliarios Tasaciones Ventas y Alquileres Brindamos el mejor servicio profesional Contacto 3412 72 69 12 Cerrito 1581 Primer Piso Pizzas Max Desde 1995 en la esquina de Godoy y Avellaneda Pizzas Empanadas y Sándwiches Pollo al Espiedo Abierto todos los días menos los martes mediodía y noche Chocaste el auto Taller Colocha es tu mejor opción Trabajamos con todas las compañías de seguros Presupuestos personales a buen precio Lima 546 O llamás si no al 3415 66 2109 Proveduría de la familia Verdulería Panadería Fiambrería Pollería y artículos de almacén Hacemos pedidos y repartos Atención a bares restaurantes y centros comunitarios Horario de 8 y media a 20.30 Oroño 57.73 Llamanos al 3412 84 31 37 Proveduría de la familia Fletes Fabio Díaz Servicio a las 24 horas Envíos a Rosario y a localidades aledañas también Llamalo al 3413 48 38 31 83 Fletes Fabio Díaz Díaz Hoy quiero hablarte es el momento que a la que se ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo que seguimos! Son esas noches complicadas Pájaro Giraudo Somos Daniel de complicaciones entendemos mucho Acostumbrados Le quiero mandar un saludo grande a la gente de Autoconvocados al señor Menzi y toda su banda porque le hemos copiado un juego que merecieron a mi y que yo como maldito que soy te lo voy a hacer vos Pájaro Arrancamos con el juego de las fotos la primera foto cortito cortito Pájaro el señor Guillermo Lorente entendió mucho a medida que creció su mandato y terminó siendo un ejemplo perfecto segunda foto Jorge Ricoelli una tragedia de las que nos dimos cuenta tarde bien vamos con otra foto me podes playar un poquito mas si queres Eduardo Eduardo Bermúdez amiguita felicitaciones me ganaste las elecciones la gente te eligió a vos no tengo nada que decir Pájaro mas cerca del micrófono nada que decís Bermúdez me ganó las elecciones no tengo nada que decir pensamos distinto yo quiero vivir para Newell y él toda la vida vivió de Newell alcanza perfecto vamos con otra foto Cristian D'Amico alguien que se creyó que llegaba a Newell y lo cambiaba revolucionariamente no le dieron pelota durante dos años eh en el final de la gestión tomó el mando él el club logró salir de lo judicial eh logró pagar los terrenos hasta donde le correspondía Linderos con Bellavista en lo deportivo no le fue bien en lo personal es amigo mío ¿fue así Pájaro? ¿llegó a pagar algo o solamente esa pequeña seña? porque la comisión directiva dice la comisión directiva miente D'Amico pagó la última cuota que le tenía que pagar con cheques postdatados de defensa y justicia por el pase del que vos nombraste del win izquierdo tengo una memoria rota complicada rotondi con esos cheques con una cláusula que decía que esos cheques tenían que ser actualizados al día que vencieran al valor del dólar oficial D'Amico dejó todo pago dicho sea de paso estos muchachos están un poco atrasados ¿tiene chance de...? para mí no ¿de volver a la política? ¿en el puesto que a él le hubiese gustado ser presidente, vicepresidente? yo creo que en esta elección no en la próxima si es joven ¿auna esta tiene que dejarla pasar y la otra presentarse? para mí en esta le conviene dejarla pasar sobre todo porque como le va a tocar otra vez un club judicializado que la agarre otra son todos palazos son todos palazos todos palazos y nosotros estamos adentro del club vamos con otra foto Nacho Astorre Ignacio Astorre ¿cómo lo llamas vos? ¿Ignacio o Nacho? doctor Astorre doctor Astorre el mejor traumatólogo deportivo de la ciudad de Rosaria cualquiera que tenga alguna lesión traumatológica generada por actividades deportivas lo debe consultar eso si no lo consulten como se maneja un club de fútbol ¿hay una más? ¿estamos? ¿la última? perfecto perfecto y de esos pájaros ¿se puede buscar una fotito de López? no hay foto de Eduardo de los que mostramos si tiene que volver el tiempo atrás ¿a quién votarías? a Lorente muy bien fácil ese ¿fácil? sí ¿y sacando a Lorente? ahí está ahí está difícil y sacando a Lorente bueno vamos a ser quienes no votarían a ver dale dale o mirando para adelante no votaría no votaría Rico Belli no votaría Morosano no votaría Bermúdez no voté Astorre creo que votaría D'Amico o mirando para adelante no veo gente mirando para adelante por eso tengo mucho miedo que no miedo no es la expresión no es miedo tengo preocupación por Newell por que esta gestión se prolongue en el tiempo Daniel ¿por qué crees que...? no sigue el ruido ¡ahí lo va! ¡ahí lo va! ¡ahí lo va! ¡ahí lo va! ahí estaba me pintó la casa 133 veces yo sé lo que te aprete los que estuvieron conmigo algunos habrá estado en Chile cuando llegó Orteguita cuando Steiner con unos copitas cuando yo le pedía a los gritos que lo pusiera Steiner y lo sacara al que estaba jugando del Centro Fogal que después estuvo en Argentino Junior eh... vino el mismo Pimpi López existió porque no existía esto no existían los medios de comunicación masivos no existía la internet no existía todo sino no duraba cuatro días porque el poder político lo echaba patadas situación que Astorre no disfruta eso hay que aclarar que Astorre hoy sufre todas las consecuencias de la tecnología las redes sociales dice algo y lo interpreta cada cual como quiere López no le hacía falta decir te mandaba cagar a trompadas sí tenía todo arreglado no había estas cosas no había twitter no había instagram no había youtube no había nada es muy difícil comparar y aparte había tres gobiernos vergonzosos tres gobiernos de peronismo de derecha eh... dos gobiernos perdone tres de peronismo de derecha que lo bancaron dos de Reutemann y el socialismo del que yo no adhiero en un año lo echó a patadas o sea cuando llegó gente de ese no tuvo alternativa el socialismo bueno no tuvo alternativa no tuvo alternativa hubo mucha gente que se movilizó ayer tal vez no tuvo alternativa pero se dio la casualidad que fueron ellos hay una foto mas a ver te gustó el juego pájaro ah... lo lleno bravo Roberto Pimpi Pimpi Roberto Pimpi no me gusta hablar de los que murieron en las condiciones tan trágicas como las que murieron era hincha de Newells creo que López le confundió la vida lo transformó en un nuevo rico le costó asumir eso era de Newells seguro y murió en condiciones trágicas eh... no me parece correcto referirme ¿te sorprendieron otro día los insultos del presidente de la cancha? raro ese insulto de un presidente el otro día hacíamos memoria con los pibes y no recordábamos que insultan a un presidente me dijeron que empezó a cantar el chan date López la puta que te parió no no siempre yo que recuerdo mucho no a presidentes a Bermude no no pero la realidad es que a mi me parece esto es una opinión muy personal ¿no? me parece que como esta comisión directiva es prácticamente inexistente la imagen de la comisión directiva en pleno es actores o sea ¿qué van a cantar? eh... andate palote y la puta... no ¿qué van a cantar? andate... asturzi asturzi no, la gente no lo conoce o sea, la gente asume en el doctor Astore la imagen visible de la gestión y la mental y sumale a que tiene un vicepresidente segundo como Alegri que no firma nada porque al ser funcionario de la FI no puede firmar nada por lo tanto eh... te imaginás que Astore en eso hay que reconocerle recae con todo el peso de la gestión es coherente que la gente lo insulte a él si a los demás no los conoce la insultaría Sharon por ejemplo pero pensás que es una falencia eso de que sea la que todo recaiga en Astore y no sea algo más bueno en comunidad la comisión directiva esta fue armada como consecuencia de errores nefastos políticos de D'Amico D'Amico no entiende nada de política y cuando Concina quiso ser presidente en vez de entender querido D'Amico si tenés dos opositores mejor que si tenés uno porque todos los que no te quieren a vos van a votar ese uno si tenemos dos o tres listas te van a votar que hizo la comisión fiscalizadora que trabajó sistemáticamente para Astore eh le anuló la posibilidad si no hubiera habido tres listas entonces armaron una lista de los apurones ¿por qué? porque cuando Boero que están... yo lo que no entiendo es lo siguiente yo soy hincha de Ñul tengo 66 años y 60 de socio ¿cómo puede ser que Boero no pase los 10 años de socio? ¿qué se hizo hincha de Ñul de grande? no me digan que Boero no tenía plata para pagar la cuota plata para pagar la cuota no tenía yo ¿se lo vamos a preguntar cuando venga? ¿se lo vamos a preguntar? pregúntale por qué no es vitalicio y sin pagar una foto más pero la última foto pará, te mandamos un segundo de alguna pregunta y ponemos la foto de esta comisión directiva si vos tenés que ser presidente que dijiste no querés, no te gusta, ya está ¿a quién te llevas? en realidad no puedo ¿a quién me llevo de esta comisión directiva? a los tesoreros posiblemente bien, perfecto ¿me da una preguntita para el pájaro? dale y veamos la foto de los chicos Daniel, vos conocés mucha gente ahí en el mundillo de Buenos Aires el AFA ¿por qué el poco peso de Ñul en AFA? con Astoré como primero me diría porque hay que entender perfectamente que el amigo sí es amigo de de Chiqui de Chiqui y nadie en el club ha ido a gestionarlo con él o sea, ellos le llevaron a Concina que es amigo de estos villinos pero los sindicalistas son muy particulares Concina cometió con Bermúdez un error que para ser generosos los pone en la categoría de burros cuando se eligió la candidatura de Chiqui el rival era Tineri todos se borraron y Bermúdez y Concina votaron a Tineri los sindicalistas no se olvidan de esas cosas y la presencia de actores con Concina los primeros tiempos los puso muy, muy, muy mal y encima ahora lo llevamos a Mayami suelta todo este quilombo que suelta este tipo Stendel y está la foto del Chiqui con la bandera nuestra y esto con la publicidad de NUM o sea, algunas cosas se hacen mal porque se hacen mal otra por mala suerte y otra por no bajar la cabeza porque eso es lo que sigo sin entender cuando ellos, porque ustedes, yo les pido que cuando yo diga algo que ustedes creen que no es correcto me interrumpan entre los proyectos de actores para la comisión nueva estaba una auditoría general del club ¿Dónde está esa auditoría? no leyeron el estatuto D'Amico D'Amico pudo haber hecho un montón de cosas en el club buenas y malas pero nunca lo pudo haber firmado porque D'Amico es vice segundo y en el club nuestro estatuto el vice segundo el vice segundo a partir del club la 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 y la ala la 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 y el club es recorrer la 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 y lo que se hace Gracias. 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 Algunos hechos. Estoy muy seguro de su pasión por Newwell. No lo dudo a eso. Creo que debe estar un poco... Me suena a que está un poco desilusionado. Antes te preguntaba. ¿A quién te llevaría esta comisión directiva para si armás una lista? Ahora te pregunto. ¿A quién no te llevarías? Y no me llevaría a los que no conozco. A Maderna lo voy a excluir. Porque tengo entendido que está con un programista in salud. alegre y nos lo llevaría Asturzi en lo personal me resulta regalable, no conozco su gestión la secretaria y el secretario literalmente mudo completamente y es un hombre de la política de un gran leproso Bahiani yo siempre cuento la anécdota que un día volaban piedras en Jujuy y al lado de él estaba Bahiani, gran leproso pero mudo, no participa los vocales tienen funciones en Yul ustedes por ejemplo algunos, ustedes que están tanto por el club, ¿Palotti renunció? no lo sé mierda si no lo saben ustedes bueno, Palotti super saxo ¿qué funciones tendrán en Yul? digo tendrán porque como no aparecen en ningún lado si se van, tenemos un ahorro sin duda porque menos anguchito menos coca en el palco y por ahí podemos invitar gente más importante no, no me llevarían más que esos y Asturzi la palabra llevármelo es muy de mal educado lo que sí estoy seguro que Asturzi le ofrecería ser el médico del club su capacidad como traumatólogo es enorme ¿de qué te arrepentí pájaro? me arrepiento de no haber sido más duro con Bermúdez fui duro pero no lo suficiente sillazos de por medio pero yo no tengo riesgos porque yo soy solo tendría que haber sido más duro lo de Bermúdez fue una catástrofe porque esto es malo pero malo no es una catástrofe esto es malo aquello fue una catástrofe y del otro que me arrepiento es no tener 10 años menos ¿te dirás? sin ninguna duda pero yo sigo pensando lo mismo a mí me cuesta mentir yo sigo diciendo que un club que tiene más empleados que la municipalidad de Pérez no puede funcionar no puede funcionar vamos una foto más y cómo estamos vamos una foto y fumamos estamos la foto es la producción opa ahí está pos sí tengo dos dos virtudes ¿qué le decía el pájaro? nunca me llevé un peso de Neubel y no miento jamás y la cosa en contra no miento jamás ¿y defecto? ese no miento jamás es una virtud una virtud y un defecto también y un defecto también yo no dije que lo estaba esperando te voy a hacer recordar frases históricas lo estoy esperando atacuar a Cardoso en el aeropuerto firmado Eduardo Bermúdez hay que preparar la cancha para cuando venga el nene está bueno ese debate ¿tuviste una reunión hace unos días en Bellavista? estuve charlando sí ¿y? es que mi postura es muy clara no se puede seguir así a nosotros el único técnico que nos dio ciertos resultados se llama Adrián Coria el otro día le tocó perder con el instituto bueno el equipo tuvo otra actitud salió a presionar yo sigo sin entender como nosotros le damos la apertura del club a Bragarnic porque no vino Méndez señor si hubiera venido Méndez no hay problema vinieron cada uno acá pero le abrimos la puerta a Bragarnic y me parece que es una puerta que cuesta cerrar ya se ha hecho acá no Bragarnic no aunque sea el tema de los representantes sea uno sea el otro bueno pero estamos hablando estamos hablando del más cojudo estamos hablando del que tiene un cuadro en España estamos hablando del que se llevó a un jugador de ellos que hoy está tasado en 8 millones de dólares en un millón y medio un lateral hablamos de alguien con peso en AFA es posible que ahí nos pesa y en eso nos puede ir un poquito mejor y si fuera así también no hay una parte beneficiosa para Newell si tenemos como defensa y justicia no no como decir me van a hacer una pregunta le presto el auricular o como decir puede tener traer dos o tres jugadores que Newell necesita jugadores para el cambio les puedo contestar y después te contesto buenas noches como te va hay muchachos el señor el arquero del señor de Rosario ¿qué opinión le merece el director deportivo del club? el señor Michel Ous bueno empezó la política de Newell conmigo él llegó a Newell de la mano mía porque fue miembro de ADN un tiempo prolongado hasta que él mismo nos dijo que se iba a dedicar a esto que se dedica bueno la situación de Ariel me da la impresión que no es lo mismo tener la chequera del banco macro que la del banco municipal pero lo ve capaz lo veo en esto que para mí en este momento ya es bastante lo veo en esto vamos a ver este libro de pases que es del tom completo ahora en junio Lucho la última y ya lo despedimos al pájaro esta la tenés que haber preguntado al principio porque es medio medio fuerte este tweet es tuyo acá Daniel sigo hablando yo este tweet es tuyo de ayer puede ser que dice Méndez DT ideal para esta comisión cada uno en su función son espantosos ninguno de los dos partes ganó nunca nada ¿ese es tuyo? si totalmente mío bueno la verdad que ninguno de los dos ganó nada y los dos son espantosos bueno pero para yo te quiero hacer una una apreciación personal pero sigue me parece si sigue sigue con la parte más importante viene después sigue lo que dijiste recién por eso no lo repetí que desembarca Braganic en Newell que eso es lo que lo remarcás y después dice prontito los dos tres jugadores con futuro de inferiores no serán más de Newell Astorio para mí no me defrauda porque no lo voté preocúpense los que lo votaron eso fue lo que dijiste ahora yo como una una crítica personal que te la hago acá porque estoy delante de tuyo Mendes todavía no agarró pegar ya de los técnicos potables que hay en el mercado es muy difícil traer un técnico es muy difícil traer un Bokboda salvo que sea por pasión que vuelva a su club es muy difícil traer esos técnicos ahora de los que están dando vuelta traer un técnico que todos vamos a tratar de apostar ahora por Mendes ojalá que lo vaya bien porque todos lo queremos eso pero ya pegar de entrada pero la realidad es que yo no pego de entrada los números le pegan a Mendes no le pego eso yo no lo conozco a Mendes yo le digo los números miren los números y después me cuentan eso sí saquenme a Platense de la MES Metropolitana saquenme a Gines y saquenme a Jujuy y saquenme a Atlanta veanme los equipos que dirigió seriamente y cuánto duró porque si vos estás en 11 equipos y de 8 te vas o te fueron y bueno yo te tengo que decir lo que yo opino porque si te lo digo porque si no sería un falso si lo digo cuando perdió 3 partidos ¿de qué vale? el valor es decirlo ahora no decirlo después después es muy fácil y en cuanto si para Alcalá el valor que tiene el mercado New Soul Boys Mendes el técnico ideal estamos muy jodidos ¿quién tendría que haber sido el técnico? ¿De New World? sí Ariel Cori Adrián Cori muchas gracias Pájaro no gracias a ustedes un gusto como siempre muchísimas gracias y siempre piensen lo mismo si piensan igual que yo no ustedes tienen que pensar como jóvenes tienen que pensar que lo más importante para New es cortar esta racha trágica porque ya se está poniendo trágico el número que nos están sacando cortar esta racha trágica en agosto yo tengo que seguir pensando como va a estar New en agosto del 2034 la última Pájaro Balotage ahora en las elecciones Astor Ebuero a Güero no le da el cuero con Rima con Rima y todo fuerte el aplauso para el señor Pájaro Giraldo vamos al corte y seguimos con Maravilla New ¡Gracias Pájaro! ¡Gracias Pájaro! ¡Gracias Pájaro! ¡Gracias! 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 Místico Tablón, las canchas con más místicas de Rosario. Todos y todas juegan acá. Festejamos tu cumpleaños a Puro Fútbol. Italia 2940 o reservada al 3412-53-70-01. Isaak Camisetas Leprosas, el pionero en estampados de camisetas del más popular. Búscalo en Instagram como Isaak Camisetas Leprosas. ¡Vos ya lo conocés! Motel Luna Nueva, para tu mayor placer, habitaciones VIP, aire acondicionados, servicio de Wi-Fi. Encontranos en Ruta 34, kilómetro 4. Pizzas Max, desde 1995 en la esquina de Godoy y Avellaneda. Pizzas, empanadas y sándwiches. Pollo al espiedo, abierto todos los días, menos los martes, mediodía y noche. LT Batería Nacionales e Importadas, todas las marcas. Autos náuticas, líneas pesada. Representante oficial de Batería Moura. Tucumán 69-87. ¡Ahora y humilde la paz! Pisando la madrugada, me preparo a salir. Me voy a ver a la lepra, eso es todo para mí. Los pibes suben al bondi, casi todos sin dormir. Ya estamos, ya estamos, ya estamos en vivo. ¡Vamos, Estefanito! ¡Linda nota con el pájaro! ¡Cuántas cosas, cuántas cosas, cuántas cosas, cuántas cosas. ¿Qué notón, Pablo? Notón, la verdad, notón. Pensá que acá Miriam me la quería sufrir. Muchas apreciaciones diferentes. Dejó muchos conceptos. Tiene a cada uno lo que pensamos. Muchas, muchas, muchas cosas de con el tintero. Está nuestro amigo Carlito. Ahí me está preguntando, ¿por dónde nos pueden ver ahora? No sé. ¡Ya lo subimos! ¡Ahora lo subimos! ¡Nos sigas viendo por Twitch! ¡En un ratito subimos el programa! ¡En un ratito lo subimos! ¡Ahora lo vamos a subir! ¡Ahora lo vamos a subir! ¡Ahora lo vamos a subir! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Ya lo subimos! ¡Media horita más y subimos el programa! ¡Lo pasamos por todos lados! ¡Es más, nos van a cancelar! ¡Dejá de pasarme el...! ¡Carly! ¡Abuscame un video! ¡Del 2013! ¡Decíle que vamos a ir al fondo! ¡Eh! ¡Sí, papá! ¿Dónde estabas, Flaco? Un día como hoy, hace 11 años Estaba en el Chaco Estábamos en el Chaco ¿Liajaste? Sí, sí, sí Estábamos volviendo ahí Por el partido ese con Talleres Que la verdad no le importó a nadie Porque estábamos todos festejando el campeonato Pero yo lo quiero recordar de ese torneo ¿Cómo empezó Newble ese torneo? Porque Newble empezó peleando en descenso Partido Newble independiente Un día de lluvia R al penal Farías Claro, que el tecla Farías se cae O R al penal, no me acuerdo cómo fue Pero Newble lo gana 3 a 1 Y ahí empezó Perdón, Flaco ¿Vos a mí, dónde estabas? Empezó un campeonato impresionante Ese año ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me acuerdo de ese año? ¿Ahí te acuerdas de cosas? No estaba en Rosario ¿No estaba en Rosario? No sé ¿Mirá? ¿Estabas viendo en otro lado? ¿Eh? No, no, ese día no estaba en Rosario Esa semana no estaba en Rosario ¿Pero la semana de Newble campeón? Bueno, no estaba en Rosario Estaba en una, chicos ¡Qué una! ¿Qué una? ¿Qué una? En una historia, en una historia Contale a Estefanito ¿Qué significa estar en una? Está electrónica Ya está ¿Qué edad tenía? ¿Cuál era chica punchy? En el 2003 Un año atrás Tenía 22 Ah, linda edad ¿Mola Chito había nacido? ¿Sí? Sí, pero no me acuerdo de nada ¿No te acordás de nada? ¿Por qué? ¿No sabés cuánto tiene Nachito? ¿Cuánto tiene? No tiene nada de un chico No tengo nada de un chico No tengo nada de cuatro ¿Y yo no te acordé cuánto tenía vos? ¿Qué edad? ¿Cómo andras? ¿Estás pasando bien? Todo recabado ¿Te gusta ver el programa del abuelo? Sí ¿La vida es? Newwell ¿Un programa hecho por? Los hincha de Newwell ¿Todo bien? ¿Quién es el jugador preferido de Newwell? ¿A quién te gustaba? Me gusta más y el Carlos Ramírez Muy bien Mirá cómo sabe Muy bien Bueno, Damiancito Estuviste en el Chaco Estuviste acá Estuviste en los dos lados ¿En los dos lados? ¿Cómo hiciste más allá en los dos lados? Es de estar en todos lados Es una locura Como digo, ¿viste? Omnipresente ¿Cómo abarcas los dos lados? ¡Eeeeh! Bueno, fuimos a Chaco Con Juancito Y le metimos pato Y a las 3 de la mañana Llegamos y recién en el micro Estaba en En Lago y Pellegrini Imagínate lo que tardó el micro en venir Y nosotros de Chaco al palo ¡Qué locura! ¡Qué locura las cosas acá! Le quiero mandar un saludo a Nacho Que era el dueño de BOM Esa noche Increíble Pera, pera, pera mal Pera, pera mal La pera Champán para todo Desastre ¿Sabés lo que es Newwell campeón Y que el dueño se echa de Newwell Y que te diga ¡Vamos mis boliches! Imagínate esa situación ¡No, no, no! ¡Estás seguro! Imagínate esa situación Seguro que no te dijo ¡Vamos al boliche! Seguro que te colaste ¡Vamos al boliche! Me dijo ¿Quién? ¿Quién no es el dueño? No, no estamos ¿Nacho qué? ¡Nacho! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Abrimos un paréntesis! ¡No, no, no! Abrimos un paréntesis Saludos a Nacho Nacho Yo es nuestro gran ídolo Nacho Rey Nacho Rey ¡Para, para, para! Yo es nuestro gran ídolo ¿Por qué? Hiciste Lo que todo el mundo quiere hacer siempre ¿Qué hizo? Ah, si nada más voy a decir esto ¿Qué hizo? Está Sos el número uno A partir de la noche Sos nuestro número uno Lo que todo el leproso quería hacer Estamos identificados contigo ¿Vas a Flavio y Flavio? ¿Qué hizo? Ah Ah, te vas a fumar ¿Sabes qué vino Flavio? ¿Vos, vos, dónde estabas? Eh, acá Acá Me quedé acá en la casa Acá en la... Nunca, en la moto Nunca vi tanta, tanta gente Tanta gente Increíble Como mi amigo sabe Me gusta la política La historia Y voy a cualquier movilización Me gusta participar de todo O simplemente ver Y también sé de historia Y nunca vi en Rosario Tanta gente Pero tanta gente Como esa vez Del aeropuerto ¿Vos miriste? Y lo hice en moto Iba de punta a punta No, no, no Algo no, no Descomunal Qué fiestón Qué fiestón ¿En qué momento? Perdón, me ve ¿Vos, dónde estabas vos? Millones de personas Como el día de Alfonsín del 83 No, más que Alfonsín Más que la vez que estuvo el Papa Pasalo, pasalo mientras hablamos Pasalo mientras hablamos Más que la vez que Argentina salió campeón del mundo Del 83 Nunca, nunca, nunca Miren, miren, miren Oh, qué imagen No, se me quedan tus lagrimos Mirá que es Mucha, Carmen Necesitamos volver a ese camino Yo creo que hay que volver a ese camino Necesitamos volver a ese camino Además, estábamos Habíamos pasado a semifinal de Copa Libertadores Adelante, capitán Imagínate, como está ¿Cuál lejos creen que estamos de ese camino? No No, es que lamentablemente se fue el problema En plantel estamos En plantel, ¿no? En plantel En jerarquía, claro Sí, señor Y ahí vos tenés De los 11 tenías 7 de jerarquía 7 de jerarquía, claro Por eso, en plantel está la diferencia Eran otros tiempos también Porque el técnico Por eso, el técnico le puede dar una impronta Pero en plantel Mirá la tranquilidad Mirá la tranquilidad ¿En plantel y en dirigencia también? También Pero todo depende Yo creo que la llave la tenía el Tata La llave la tenía el Tata Hoy yo escribía una historia en Instagram Que siempre nos acordamos En una fecha así como hoy Nos acordamos de ¿Tuvieron? ¿No pudimos comunicar con el Tata? Nos acordamos de los jugadores Nos acordamos del técnico Y yo hoy resalté la figura de Guillermo de Lorente Fue increíble Justamente Ese campeonato brilla por el sentido de pertenencia Bueno, Guillermo Lorente logró reflejar ese sentido de pertenencia Por eso, hoy mismo Después de tantos años El Pajaro Giraudo lo resaltó a eso Hoy me acordaba de Guillermo Le mando un fuerte abrazo Un saludo enorme a Guillermo Que fue una de las piezas importantes En este equipo Y en este torneo Sí, sí, tú Que No, uno se... Nos ve las cosas Y yo decí Iba a la cancha y sabíamos que ganábamos Que hoy lo ve Y había que pasa el tiempo malo de disfrutar Porque si volviera a eso otra vez ¿Y la forma de juego? La forma de juego El estilo de juego Tienes equipo El estilo de juego Por algo el Tata después lo llama el Barcelona No, no Y no éramos solo los de Nube que mirábamos No, todo eso Era el fútbol argentino ¿Cómo? 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 Para lo más chico Que por ahí no se acuerda mucho De ese campeonato Nube jugó 19 fechas De las jueves No pudo jugar clásico Tanto que se habla Sí Es para marcar también, ¿no? No estaba en el otro equipo Es para marcar eso Pero nada La gran hazaña de uno salir campeón En uno y otro Por la historia y por la gente Cada uno en su lugar ¿Quién fue el mejor jugador del torneo? Y ese es más parejo El anterior había sido Escoco Por Escoco, Rengo y todo Claro, el tema es que El torneo anterior fue muy bueno de Nube Y este torneo Al jugar copa Jugó muchos partidos con suplentes Hasta esa ventaja Bernardi jugó un No, no, pero aparte Que no era uno solo Era el equipo Era un equipo Era la forma de juego del equipo No era que vos decís Tenía el enganche Individualidad Era el equipo La forma de juego Esto es lo que más uno identificó Jugaba hasta Horacio de Dios Horacio Estaba Arzani y cumplía Estaba un uso de cumplía Le mando un saludo a Martín Que hoy hablé con él Con Tonzo Que no quiere hablar Entendí No le gusta a Martín Jugó 17, 19 partidos O 18, 19 partidos Un montón El mejor allá en Chile Un colazo incluido Un colazo incluido Qué difícil hacer un programa Y que la producción te haga señas Desde atrás Es totalmente complicado Y no ponen la cara No ponen la cara O sea, los tipos vienen acá A hacer señas ¿Qué son? Mirá, mirá Mirá, mirá ¿Qué son? Son cabones Claro que son cabones Claro Pero qué momento La verdad Sí, sí La verdad que sí ¿En qué momento? ¿Te va a mí? Me va a ver un rato Buenas noches ¿Cuándo te podemos ver Por Canal 3? El jueves que viene Sale el programa grabado De Guido Caca En el primer escalón ¿Quedaste eliminada o no? No, no voy a contar Mírenme Hay que mirarlo Mírenme No voy a contar nada Sorpresa El jueves que viene Les voy a decir algo igual Acuérdense Que el que me va a ser famoso Va a ser Guido Caca Solo eso No, no Lo único que te pedimos Que no te olvides de nosotros Cuando sea Me lo llevo todo conmigo Mirá que Lissandro Martínez Nos dio más nota a nosotros Fue campeón del mundo De una droga Tomás Que no te pase eso Me voy a trabajar, gente Siempre lo voy a trabajar Yo no puedo creer Que en este grupo Se trabaja todo de madrugada El flaco trabaja madrugada Mirá madrugada Ustedes nos pierden Ustedes nos pierden Chao, vamos Buenas noches Bueno, Pablito Y uno Nosotros estábamos en Chaco Estaba en Chaco, Mielito Paramos En un lugar A ver el partido De Estudiante De la luz Que faltaban 20 minutos Te dejamos en medio de la ruta Todos los colectivos La gente Cambio Entra otra cara bonita Vamos Y yo dejé un hijo en el Chaco Y dejé un par de hijos Fetejando ahí esa noche Y después volvimos Y llegamos a las 7 de la mañana acá Y ahí Nos fuimos con Valentino Un chico Pero como ya a las 7 Van al mismo partido Al mismo lugar A la misma hora Juegan el partido También llega a las 3 de la mañana Y vos llegás a las 7 ¿Qué comiste una sábado en el camino? Yo fui con Colectivo Ah, en Colectivo fuiste vos Ah Bien Y me fui Agarré el auto Y me fui al Monumento a festejar ¿Cuál disfrutaron más? ¿El 2013 o el 2004? Yo particularmente Yo del 2004 Porque Yo todo El del 2004 Tuve ese sabor De los 40.000 visitantes ¿Vos Lucho? Yo depende del aspecto Fue otro ahí Fútbolístico 2013 Sin duda 2004 La vivencia Esa fue más disfrutada ¿Vos Lucho? Si tuve el No mirá los dos No mirá los dos Todos No, porque Es lo mismo ¿Por qué te gusta comparar? Te gusta comparar Todo Nos queda medio No, no, que no se puede comparar No, si se puede ¿Cómo que no? No se puede comparar Yo ya te dije una comparación Yo a nivel futbolístico Lo que fue La demostración de fútbol De ese 2013 Fue una locura Ahora Como vivencia Yo terminé En la fosa De la cancha Independiente Fue de eso Distinto Se disfrutó más Por eso Estándole los velijos ¿Por eso qué? Por eso ¿Por eso qué? ¿Es lo que te dice? ¿Es lo que te dice? ¿No se puede? Tranquilo discutir No se puede comparar ¿Es lo que te dice por eso? Es un panqueque Para mí está laburando mucho Es un panqueque Está laburando mucho Está haciendo ¿Qué pasa? ¿Cómo viene el tema? ¿Tira el centro? ¿Cabecega? Digo Que en 2004 Los últimos partidos También sabíamos que íbamos a ganar Sí Con el Tolo En el 2004 Para mí fue todo más Sabíamos que íbamos a ganar Fue todo más Digo bueno El de Boca El de San Lorenzo El de San Lorenzo O no Y con el Tata Igual la pregunta más personal Porque te la está preguntando Cómo lo viviste vos Claro Igual decía El otro día escuchaba a Gallardo Que Gallardo dice Un buen semestre Puede tener cualquier equipo Cualquier equipo El 2004 fue un buen semestre Con buenos jugadores Con unos Qué es eso A nosotros A la mayoría nos agarra una etapa Reventamos todas las canchas Nosotros somos todos generacionales A mí me agarra con 19 años Flaco, pelo largo Era otro ¿Me entendés? Era feliz Yo en esa época Bueno Y el del 2013 Te agarra de otra manera Más grande Vos estabas juntado Estabas juntado Otras obligaciones ¿Me entendés? Pero bueno Es como lo vive cada uno A los 19 años Salí cambiando Y el estado En que estaba A los 19 años Las 24 horas Niúbel 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 Después Hasta la también No Pero tiene obligaciones Tiene que abrir un negocio Tiene tu hija Tiene tu nieto Tiene otras obligaciones Estabas niúbel Estabas niúbel Contala como que Hay obligaciones Hay obligaciones ¿Me entendés? Pero bueno Por eso Uno lo disfrutaba Lo disfrutaba un poco más Lo del Tata Fue un Fue un proyecto Que arrancó Con Martín Engancha de estudiantes Y en algún momento Sabía que en algún momento Iba a caer Sí Pero aparte Se fue creando Se fue creando Se cambió El 2004 Vos terminaste en la fosa Lo que fue Los 40.000 Pero acá Después del día domingo La caravana de gente Caminando de la calle Hasta el monumento Yo no viví Como dice Pomero La de cuando Vieron los jugadores En el avión Y fueron todos Por Pelerini Pero después Yo el domingo El día después Cuando se hizo la caravana Después el partido Después el partido Con el argentino Que fue algo único Mientras van hablando Me voy acordando Que casi me echan del laburo Porque qué pasó Era feriado El miércoles Nimo que sale campeón Trabajé el miércoles Jueves feriado Piernes feriado Sábado no trabajé Domingo no trabajé Y lunes falté No podía ir No podía trabajar No podía Me llamó el jefe Y me dijo Loco Yo me acuerdo también ¿Cómo faltás después de 5 días? Increíble Trabajé miércoles jueves Y con eso Mediaron 4 días Y con eso me fui a A Brasil A Mineiro A Mineiro Con esos 4 días Claro Ni de dormir Allá con Flavio Fuimos a Mineiro 50 horas de ida 50 horas de vuelta Colectivo Duranga Vivimos ahí arriba Fue dura No me nombre Lucho No me nombre ¿Qué dijo Flavio? No me nombre dijo No me nombre Flavio Vení con talgo Del 2013 ¿No quiere que vea Pegar la nota de hoy? A ver Le propongo ¿Seguimos hablando Del 2013 O hablamos un poquito De la actualidad? Para mi Yo estaría bueno Preguntar ¿Cómo vino la nota de hoy? ¿La nota de hoy? ¿Qué le pareció? La nota de hoy Y le paso información Yo estoy caliente Que arrones Bueno ya andaba ¿Cosa que pasa? ¿Hubo sabotaje? Sí Justo hoy Y bueno Si era la anterior La anterior La anterior El chupabueo Al nosotros Tener todos los programas Bueno invitado Cuando te pase Va a decir justo hoy Te va a tocar un programa bueno ¿Me entende? ¿Qué pasa si hubiese estado Astor? No, no, no Pará Y lo pasó ¿Qué hubiese estado Bernardi? Si hubiese estado Maxi Rodríguez ¿Y Astor? ¿Cuándo vení? Ya lo pasó otra vez ¿Te ha invitado? ¿Te ha invitado Astor? ¿Qué pasa si no quiere venir? Y ya va a venir En algún momento te ha venido ¿Te ha invitado? No, no, pero te acuerdas Que ya nos pasó una vez Que se nos cortó también Que va a aparecer aquí En otra radio ¿Qué pasa? La tecnología falla Falla mi arquero de senior No va a fallar la tecnología ¿Cómo el torneo penal ese que está? La nota de hoy Vamos Ya estamos ¿Qué patea? Te digo la nota de hoy Muchas Muchas definiciones Picantes dejó Muchas Como está acostumbrado Y muchas reflexiones Que por ahí uno no está acostumbrado a escuchar Y la verdad que Yo creo Yo creo que el pájaro es un personaje polémico Y acá Se sintió cómodo Y aparte no miente Dice lo que piensa Yo creo que vio las banderas Lo vio todo con las remeritas Se sintió como en el club Porque la idea del programa es esa Que se sientan cómodos en el club Y largó lo que él quería Una charla de café Claro Y está bien Para mí es polémico y necesario Perdón Perdón Lucho Obviamente que si alguno De los que nombró Se siente afectado O Quiere Quiere derecho a réplica Bienvenido sea Lo tienen Se puede sentar acá Yo digo que es polémico y necesario Porque Es una figura que Por ahí dice cosas Que a otra gente le molesta Ahora Como decís vos Si a alguien le molestó Primero Antes que nada Se tiene que hacer cargo Giraudo Porque él está hablando de gente Sí, obvio, obvio Y después como decís vos Cualquiera que se haya sentido ofendido O lo que sea O tenga el derecho a réplica Está acá Bueno Así pasó con los chicos autoconvocados Que vino Un día vino Guillermo Unión No le gustó lo que dijeron Y fue muy bien Sí, y ahí Arrancamos la buena amistad Con los chicos Y aparte que también Ojalá sirva para que Porque en eso sí Coincido que no Falta política O sea Coincidimos que es necesario Hablar de política Y más aprovechando Este parate Este receso Creo que Newell se debe En el mundo Newell El debate político Aparte Para sacar mejores Cosas Para el club Eso es lo que pasa Bueno La noticia del día ¿Qué pasó? Una de las noticias del día Ahí lo está moviendo Hoy por la tarde Alrededor de las 4 de la tarde De gallego Ingresó Al complejo Jorge Bernardo Grifa Tuvo una charla Con varios dirigentes Ya está Ha firmado contrato Newes tiene Nuevo entrenador Arranca la pretemporada El día lunes Ya está Ya está Ya está Ya está No, no Como miren Hay mucha gente Que trabajó Y no se pudo informar Pero esa foto Es actual Es actual De hace 10 minutos ¿Y Llano? ¿Estás a fondo Llano? Y vamos a contar Esa es la noticia Esa es la noticia No, pero pará Quedate un poquito ahí Porque es un noticío No te vayás a otro lado Esa es la noticia del día Dejalo, dejalo Dejalo un toque Dejalo, dejalo a Méndez Pará Flaco ¿Te gusta Méndez? Particularmente De lo que se estaban nombrando Uno de los que más me gustaba Por los últimos trabajos Que tuve en Unión Y Vélez Que le ha habido muy bien Y bueno Tres partidos dirigieron a Unión Bueno, sí Pero le estaba haciendo bien A ver si va de Unión Lo estaba salvando Del descenso Pero lo que me deja en duda Que por a mí Es un técnico Que por ahí No saca No pelea campeonato Sino que es para sacar puntos Saca muchos puntos Pero no llega a pelea campeonato Eso es lo que me queda en duda Ojalá saque campeón a Unión Obvio Obvio Nachito Sí, de los que sonaba Era el Más El que más quería Porque si no era Sanguinetti Pero el Sanguinetti ya había pasado Y se fue mal Entonces Damián Esto de que Mendes Juega con línea de tres ¿Qué te parece? Creo que va a venir A la lengua No, ¿te gusta Mendes o no? Tu hermana Me gusta No, no Vete enojado Ya te enojaste ¿Querés que cuente lo de vos? ¿Querés que cuente lo de vos? ¿Querés que cuente lo que hiciste ayer? ¿Querés que cuente lo que hiciste ayer? Durante la hora Mientras jugaba el fútbol Está bien Si te odias ¿Por qué se avisaba Que íbamos? Toda la cancha Ganaba el Pablo La concha Sí, pero Peñe la pelotita ¿Qué culpa es ti? Ni la tocó ¿Sentiste la presión, Pablo? ¿Sabés cómo peñe la pelotita? ¿Vos fuiste ¿Vos fuiste Parte del problema? No No fui parte del problema ¿En el mismo partido? Fui testigo, sí A metros ¿Vos estabas en el partido ese? ¿Pero cómo te enteraste vos? Yo no entiendo Cómo te enterás de todo Te llegué a todo Todo te llega Es la comisaría De Coco ¿Cuánta gente Tiene trabajando para vos? No, no Tenemos a Aníbal Como es Ángel de Brito Pome ¿Te gusta Méndez? Y está por verse La verdad que no Ah, ¿qué digo que sos? Ojalá que le vaya bien 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 Por el bien de Ñugo Ahí está Júgatela, pomelo Júgatela Júgatela, pomelo Que le vaya bien O sea Pero dentro de lo que se estaba nombrando También Dale, Lucho Ojalá le vaya mal a Mende No me guste ¿Quién va a decir eso? No, el pájaro hijo no le gusta ¿Yo puedo decir algo? Sí ¿Me va a preguntar o no me va a preguntar? Pregunto ¿Te gusta? Podría haber habido otros nombres mejores ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? De antemano, después No te va ya la estratosfera Ah, me cansé Reales 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 Sí Sigo manteniendo los 5 o 6 Que nombré la semana pasada ¿Quién era? Pochettina Berizzo 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 Me hablaron Me dicen que esta es la que más cerca estuvo O la que más predisposición tuvo el técnico De volver a Nibu San Paoli ¿Qué está en Buenos Aires? No sé dónde fue la reunión San Paoli La reunión con Sanguinete me dicen que No convenció ¿Viste? No convenció No convenció ¿Qué se habla de una reunión? De proyecto Un montón de cosas Sí, bueno, pero alguno sabe Era necesario que sea en una estación de servicio Eso Berizzo Ahí te lo resumimos Proyecto, plata y tiempo Claro Buenísimo Che Proyecto no hay ¿Te acordás? Es lo que te quiere proponer el técnico Y bueno, pero el proyecto ¿Quién se tenía un proyecto? Que era manejar todo Y no salió bien Una pregunta Ah, con Berizzo Hubo un llamado Pero no Nunca fue San Paoli No llamaron ¿Y Luisito Isla? Luisito Isla se postuló acá en nuestro programa Como el gringo Nunca estuvieron en consideración Pero por eso Nunca estuvieron en consideración ¿Y no podrían haber estado en la balanza A la misma altura de hoy Mendes? Mendes es técnico Escopolino ¿Cómo que no? Ayudate Todavía fue ayudante Escopolino no es técnico No, bueno No, bueno Si vamos Si vamos al caso Si vamos al caso Mendes Te puedo informar Me pongo un ejemplo Vau Yo pensé que era ejemplo yo Para vos No, pero vos te pongo un ejemplo Pero claro Lo mató a ver No, no está bien ¿Rantificate o ratificate? Es técnico Scopoli Pero no con la trayectoria de Mendes ¿Y qué trae yo? ¿Qué trae yo? Es el pulpo No me pongo un pulpo No me pongo una mesa Es la concha de tu madre No puedo golpear la mesa No voy a golpear la mesa No voy a golpear la mesa No se puede golpear la mesa ¿Estás para la ronda? Sí, sí ¿Qué digas a Perú? ¿Cómo soy el dirigente? No sé por qué dirigir a Mendes Pero si te preguntás ¿Cómo no estás morándole el dirigente? A mí me preguntás De lo que se nombraban No estaba en la misma No podría estar en la misma balanza Mendes Que el mismo con el que Scopoli No ¿Por qué no? Por personalidad Lo veo con carácter a Mendes Y Scopoli no lo veo con carácter Lo veo a Mendes Que conoce quién es Aguirre Quién es Panchito González Y Scopoli no creo que no tiene ni idea Quién es Aguirre Y quién es Panchito González Perdón Gens se vino con la espalda De que tiene una persona Con mucho carácter Sí Y la sigue teniendo Está bien Y en otro lado Gens también tenía carácter Pablo ¿Cómo? Gens también tenía carácter Él no está escuchando el programa Sí No está carliteando Está carliteando En todos los casos Pero sí Obvio que tiene carácter Gens ¿Cómo? ¿Quién lo niega? Por eso Pero perdón Vos vas por carácter Vos me compará Mendes con Scopoli Te digo Y bueno Uno conoce el fútbol argentino Porque hace San Mesa No puede dirigir el fútbol argentino ¿Por qué? Porque tiene problema con la AFA Por los árbitros y la AFA A vos se te ocurre No me tirás Sí, vos estás tirando como Claro, vos se te ocurre No me tirás Ni siquiera analizás No analizás Como dijiste la semana pasada Pochettino Hay que estar Pero que hay Pero bueno Es que él no soñaba a Miguel Te está agarrando De lo que es el sentido de pertenencia Que depende más de ello Que del club El tema que acá Uno se tiene que dar por vencido Porque yo digo Bueno Va a ser abuelo de nuevo Va a madurar Va a crecer Y no No arrancamos Pero perdón Yo no tengo el mismo pensamiento Discúlpeme Que Giraudo Que si fuera por él Lo pone Adrián Coria Está bien Bueno Está bien Pero tengo un criterio Giraudo ¿Te puede gustar? Yo tengo mi criterio El corazón manda Boludo Me va a decir que Pochettino No podía venir Que Sampoori no podría venir Que Cachese no podría venir Que venís Pero no depende del club No Pero por eso Yo le planteo Del lado De que son Niña Newberry Que podría haber un club Pero son hinchas No resignan dólares Esto es plata Esto es un negocio No, no, no Es un negocio No, no, no Y menos Newberry El menos Newberry Bueno Pablo Pablo Te respeto Pero no coincido Está bien Pero depende de ello No depende de una propuesta Del club El único que puede hacer Es llamarlo Si querés venir Nada más Eso Pero hay veces Que no lo llamás Directamente Porque ya Lo llamaste muchas veces A lo mejor ¿Vas a decir que no? ¿Vas a decir? A ver Yo creo que se lo hayas Llamado muchas veces A San Paolo Pero vos lo llamás ¿Tenía seguridad? Esa Yo no lo puedo hacer No lo puedo hacer A ver Necesito una empleada Para tu negocio Y tenés 20 pesos Para pagarle Y sabés que ganás 120 ¿La llamás? ¿Qué? Son caraduras Son caraduras ¿Pero vos la llamás? Si o no lo tenés ya ¿Eh? El lulo tenés Pablo Pablo Lucho Pablo Lucho Escuchen Escuchen ¿Por plata? ¿Qué es por plata? Todo No Ramírez 4 millones de dólares ¿Vos qué te crees? ¿Que con esa plata No traemos un buen técnico? ¿Viene Berizzo Por 4 millones de dólares? ¿Vos te crees que no? Es distinto Berizzo no le importa ¿Cuánta viene? Si tiene gana Bueno Bueno Ahí es donde Newer ¿Cómo no sabés Si no le preguntás? ¿Vos sabés si le preguntaron? ¿Y vos sabés Si no le preguntaron? ¿Vos sabés si le preguntaron? ¿Y vos sabés Si le preguntaron? ¡Oh la puta madre! ¡No! ¡No se está por encima! ¿Vos aceptaron Que yo te digo Porque vos tampoco sabés? Lo bueno del fútbol Es que es absolutamente Opinable Bueno, vamos a un artito Yo me gustaría Que dirija Bielsa ¡El Newer! Que deje la selección de Uruguay ¡No! Ahí está diferente No seas boludo Lo mismo No, ahí está diferente Porque ahí ya tiene un contrato Y está vigente Los otros no son técnicos No están dirigiendo Si yo te hubiera dicho Ahí puede ser Pero yo te estoy dando técnicos Que en este momento No están cumpliendo funciones Bueno, pero vos te das cuenta Que es más un sueño Que otra cosa Como capaz que algunos te dicen El Nero Zamora Puede estar en la misma balanza O el Chocho León pone Es más Scoponi Sería una apuesta En la misma medida Que es Méndez Una apuesta Muchachos Esto es un negocio Esto es por plata Y en el último tiempo Se enoje O le gusta A quién le guste La única dos personas Que resignaron plata Y lo ganó a Maxi también Porque Maxi también Maxi también La única tres personas Que resignaron plata Para estar en New West Son Gerardo Daniel Martino Que le dijo que no A la selección de Colombia Luca además de Bernardi Que jugó con el sueldo mínimo Yo pensé que iba a decir Jugó con el sueldo mínimo Durante siete años Sueldo mínimo Durante siete años Y Maxi Rodríguez Que vino del Liverpool A New West Después lo demás Nadie resigna plata Todos quieren ganar plata Si yo gano 10 Quiero ganar 20 Y si gano 20 Quiero ganar 30 Es así muchachos Y bueno Y bien sabe que puso el hotel Pero Después nadie Nadie pone plata En el club muchachos No hay mucha gente Que pone plata Hay mucha gente Sin ir más lejos El año pasado Nico Castro Hay mucho No está loco El pechadista Mucho colorado El coloré El gimnasio El gimnasio Que se hizo Para la primera división Hace cuatro años atrás Cinco años atrás Todo fue Estaba esclavis Estaba esclavis Son donaciones Esas son donaciones Pero Por lobo Pero En serio Hoy 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 Complicado Hoy venimos complicados Bueno Querés cambiar por el tema de Mendes Querés hablar de Yano ahora No, no, no Hablás de Yano Pero 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 No, aguantás Arranca muy bien Arranca muy bien Arranca muy bien ¿Qué quieres? ¿Me quieres ya? Ah Arranca muy bien Arranca muy bien Pablo La segunda noticia del día Pómeló Motivo Por lo de Yano Se sabe Ahí está la foto de Yano Pará que la producción Viene de Morón Ahí está Ese no es Yano No Sí, es Yano Pero viejo Franco Alonzi Parece La foto Es Yano Pero Era campeonato Para los argentinos Rosales ¿A qué funcionó? Ey, en serio En serio Por favor Yo no lo puedo creer Estuvo acá sentado Con nosotros Hace 15 días Vos le hubiesen sacado Una foto Vamos Estefano Yo sé que trajo el tiempo Que vamos a salir campeón Yo sé que trajo el tiempo Te llevo en el corazón Porque en el parque me viste crecer Porque de ni un buen yo soy Parate puto, parate correr Tú sabes que gozo Hoy por la tarde Cuando firmó Méndez Automáticamente se le informó a Hernán Yano Que no iba a pertenecer más A la institución ¿Casualidad o causalidad? Causalidad ¿Cuál? Causalidad Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Sí, claro Después del partido El otro día Con Con Instituto Después del partido Con Instituto Había que tomar Medidas Y bueno Uno de los que Se Se pensó en Rearmar de nuevo La La dirección de inferiores ¿Iván? Perdón No tuvimos programas De partido No 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 me decí nada No me decí No, no, no ¿De qué? Al primero que había que haber sacado Y la de rescindir el contrato Y Chalo Era Franco Díaz Lo que Error de Coria No, pegué No, no Acá Lo que pasó el otro día Lo que pasó el otro día Yo no lo voy a acercar Lamentablemente tenía razón yo Que yo lo había dicho acá Sí, primicia 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 Lo que Ey, lo que no Ey Para mí Miguel Rosel Socio Inaceptable Lo del otro día Que Franco Díaz Sigue en el plantel de Neuven Error de Coria Bien Acá En la vida Neuven Estamos informando Que Hernán Llano No va a ser el coordinador De decisiones inferiores Y la cámara Le pido a la producción Que la cámara Acá, acá Por favor Vaya A mi amigo Lord Filipus Venga la cámara Que tengo el nombre acá Reemplazante de Hernán Llano Va la cámara Miguel no lo sabe Lo sabía también Daniel Giraud Lucho no lo sabe Nachito no lo sabe Giraud lo sabía Más, más, más Más primer plano Más primer plano El nombre que voy a sacar Neuven para reemplazar a Hernán Llano Se llama Ariel Paolo Rossi Y es el principal candidato No hay otro Más datos De Paolo Rossi Paolo Rossi Bueno Paolo Rossi Estuvo en Colo Colo Renunció en estos días A Colo Colo Después de 5 años Y es el nombre Apuntado por la comisión directiva Candidato número 1 Para ser el nuevo Coordinador de visiones inferiores Hay gente que se confunde con Palo Rosso Que era ayudante del Tata Nada que ver No, no es Paolo Rossi Paolo Rossi Ariel Paolo Rossi Ariel Paolo Rossi Ahí tenemos la foto Ahí está la foto Ahí tenemos la foto Miren como estaban Colo Colo Ahí está De la izquierda ¿Eh? De la izquierda Ahí está Ahí está Parece Dustin Hoffman Hoy renuncian todos Se vayan todos Que no quede La producción La producción La producción ¡A la puta! ¡Qué malo! ¡A tuque te hablo! ¡A tuque te hablo! ¡A tuque te hablo! La información Esa de Felipe Sabemos los dos Trabajo ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Esa de la venía La venía manejando de antes Yo ¿A vos te datea la producción? No, me la dijo Mariano Que ya la venía manejando de antes La información ¿Cómo? Tengo una bomba Último momento ¡Apa! A ver A ver Hay un Hay un club grande Que viene por un jugador de Neubel Y a cambio Pese a un jugador ¿Nombre del jugador y el equipo? Boca Juniors Viene por Aguirre Y nos quieren dar Ramírez ¡Ay, blanco! ¡Oh! ¿No quieren que Ramírez? ¡A Ramírez nos quieren dar! ¡Está loco! Y por Ramirre No, una joda ¿Qué Ramírez? Ramírez, Juan Ramírez Juan Ramírez ¡Ey, escúchame! ¡Por si no se ha parado! ¿Y qué se sabe, Panchito? Pará, algo de eso Algo de eso Quiero hacer una acotación por eso ¡Ah, hay plata encima! Porque tengo data Pero no puedo decir dónde ¡Oh! ¡Está todo bateado! Eh... No estiren más Lo de Aguirre Traten de negociarlo como sea Sí, porque no va para más Porque queda libre Y ya está muy estirado Y dilatada la situación Perdón, y una pregunta ¿Y qué se sabe? Aguirre libre de Neubeloso ¿Y qué se queda? ¿Listo? ¿Y qué se sabe de Panchito? Tiene una oferta de Corinthians De Corinthians, sí señor ¿Pero es verdadera? No, es una joda ¿Es verdadera? ¿Sí? El Corinthians, sí Puso los ojos en Panchito Saludos grandes a Gustavo Velázquez Que va a estar jugando La Copa América Defendiendo los colores De esta institución Metió un gol en otro día De la mis cosas Se sintió la ausencia ¿Le están dando bola A la Copa América ¿Le importa o no? O cero ¿Saben qué fue a Argentina mañana? ¿A partir de mañana? ¿Saben? ¿Sí? ¿Está en tu llamado? Ah, acá hay de volte ¡Ah, boludo! ¡Qué vivo! Los mortales Que nos quedamos acá en Argentina Un saludo a Gran Leosorda Pablo, hay otra cosa más importante Ayfi ¿Qué pasó? Falta en talle triple X ¡Ah! La gente de Ayfi Veo que le está regalando ropa a todos No, no Camiseta de manga larga Y Camperones No, no entra nada No, veo que están dando A todos los programas partidarios Ropa para sortear ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Parece que en 15, 20 días 20 días, un mes Parece que están los parrilleros Si Dios quiere ¡Bien! ¡Vamos, David! Se han pasado Perfecto Han pasado unas imágenes Saludos grandes a mi amigo Miedito Fullana ¿Están cambiando los tejidos? Sí De la tribuna del hipódromo, sí Así que Entonces, la Copa América Ni bola, ¿eh? A partir de mañana A partir de mañana ya le da bola A partir de mañana lo vamos a empezar a ver ¿Vos? Voy a hacer un lugarcito en la agenda O sea, ¿ustedes se programan el día de mañana De decir mañana a jugar a Argentina o no? Si toca, toca Toca, toca Yo voy a hacer un lugarcito ¿Eh? ¿Qué día? Mañana jueves, feriado Día la bandera Capaz que no Capaz que no Bien Bien, perfecto ¿Algo más? ¿Algún tema más? A las 9 A las 9 No, que esperemos que los cambios Que se están haciendo Ojalá sean para bien ¿Se nombró el jugador? Ah, me quedo Se que una boludo Lo que voy a decir Como todas las que digo No estuvo bueno el clima El otro día en la cancha A ver Me encanta que la gente se exprese Está bueno que la gente vaya Putea a los jugadores Si quiere putear A los dirigentes Si quiere putear Hasta ahí estamos Ahora muchachos Los golpes entre hincha de Newes Ah, eso no Los golpes entre hincha de Newes No, también pasan a Popular Pasan a Platea de Riga Que cada uno piense como quiera Pero no llegar a eso Basta de los golpes Si hay uno que putea a uno Que el otro ¿Me entendés? Yo sé que no estamos viendo bien Yo sé que el país está complicado Que en la cancha uno Se le sale la cadena a veces Pero esto de golpearlo entre hincha de Newes Que podemos expresarlo cada uno Como sienta No está bueno Por eso que cada uno se exprese como sienta y como quiera Pasó Sin afectar al otro ¿Cómo, Carlito? Anoche hubo golpes No viste a Newes No sé qué pasó Fútbol es pasión No sé a qué se refiere, Carlito Que siempre sea para bien de Newes Le quiero mandar un saludo grande A Soledad ¿Quién es Soledad? Una amiga que conoció a Damián en Facebook pareja Que fue como un pancho Si le mando un saludo grande Yo un saludo grande a Valentinucci, a Nico Y a Felipe por la nueva familia Saludo a Vane Saludo a Caro Saludo a Barbie, a Mariano Saludo grande a la gente de Místico Tablón A Juan Guño Que ayer nos invitó a cumpleaños La verdad que espectacular La pasamos Llenos de hincha de Newes Muy bueno Pedimos disculpas a la gente de la Marguanón Que no estuvimos presentes ¿La pasó bien, amigo? Pero si yo tengo a mi hermano oliva Si querés andate a la esquina de tu casa Te odio, te odio Hasta los chicos Gente, nos reencontramos el próximo miércoles A las 11 de la mañana el domingo en Cancha de Vélez Nos reencontramos el próximo miércoles Vieja, media querida, tincho, temprana para ustedes Nos reencontramos el próximo miércoles Acá en Radio Box 88.3 Y en nuestro canal de YouTube La vida de Newes 1974 Ya, ya, ya Estamos subiendo el programa de hoy Pedimos disculpas Cuestiones técnicas Pero Tuvimos presente Y ya empezamos a bombardearlo a todos con el programa Abrazo grande ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Vaya descar!